Desde hace tiempo, los clientes están teniendo experiencias de compra frustrantes en las tiendas de comestibles. Según una encuesta de la Asociación de la Industria Alimentaria, los precios siguen alcanzando máximos históricos, por lo que los compradores han empezado a recortar el consumo de carne y productos agrícolas y a cambiarlas. Compras caras por productos congelados o enlatados. La ralentización del consumo está llevando a algunas cadenas en apuros a recortar gastos siempre que pueden, lo que a menudo significa cerrar establecimientos poco rentables. En su intento por mantenerse a flote, varios supermercados se han visto obligados a realizar grandes cambios estratégicos para hacer frente a dificultades, como la inflación, la escasez de mano de obra, los retrasos en los envíos y los problemas de seguridad, en un momento en que las ventas y los beneficios van a la baja. Noticias de grandes empresas como Walmart, Kroger, Amazon Fresh y más cerrando múltiples tiendas de forma permanente han estado circulando en internet en los últimos meses. Aunque ya hemos informado de algunos de estos cierres en nuestros vídeos anteriores. Hoy hemos decidido recopilar todos los últimos anuncios de cierre de tiendas realizados por algunos de los mayores minoristas de alimentación. Pero antes de seguir adelante, te pedimos que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas listas. Sin más preámbulos, aquí están 15 minoristas de comestibles que informan de múltiples cierres de tiendas en este momento. 1. Lidl. Según The Quelser, 25 pequeñas tiendas podrían desaparecer en los próximos meses. La compañía no sólo está planeando reducir su huella al por menor, sino también la reducción de su programa de apertura de tiendas para centrarse en la capacidad de almacenamiento para sus operaciones en línea en su lugar. El supermercado ha abierto unas 54 tiendas desde 2017, totalizando 177 a partir de enero de 2023. Sin embargo, debe reajustar sus operaciones a las tendencias económicas actuales en medio de temores de recesión. No creo que tomen muchas nuevas ofertas hacia adelante en el futuro previsible. El consejero delegado de Lidl, Ryan McDonald, declaró a The Grocer, seguimos hablando de un modelo de negocio que funciona bien, con unos beneficios libres de impuestos de 41,1 millones de dólares. 2. Aldi. Incluso el minorista de descuento con mejores resultados de 2022 no ha sido inmune al impacto de la inflación en los costes operativos, así como a las interrupciones de la cadena de suministro, el menor gasto de los consumidores y la creciente competencia. La cadena de supermercados está cerrando varias tiendas en Minneapolis, Pensilvania y Texas debido a los malos resultados financieros, la caída del volumen de ventas y la exposición a la pérdida desconocida. Aunque la demanda de los consumidores aumentó un 26% en 2022, el consumo en realidad disminuyó un 6,7%, lo que ha hecho mella en todos estos resultados de ganancias. 3. Spratt's Farmers Market. Spratt's Farmers Market, que fue una de las cadenas de supermercados de más rápido crecimiento en Estados Unidos, está cerrando docenas de tiendas. La empresa ha anunciado que los locales que van a cerrar se encuentran en Arizona, Texas, California, Georgia, Florida y Washington, pero no ha dado más detalles. Los informes de Locone identificaron dos cierres inminentes en West Hollywood, California y Wellington, Florida. La cadena de supermercados ganó popularidad en todo Estados Unidos por sus productos especializados y sus precios baratos. Pero los continuos problemas económicos llevaron a la empresa a cerrar tiendas que no estaban dando buenos resultados financieros, según un comunicado de prensa. La cadena planea la transición a modelos más pequeños y productivos, dijo el ejecutivo. 4. Higley-Wagley. Higley-Wagley es un minorista de alimentos con una gran presencia en el sur y el medio oeste, con tiendas en 18 estados. Pero el minorista está reduciendo significativamente su presencia en el panorama económico. En febrero, la empresa reveló sus planes de cerrar 22 tiendas hasta finales de año. Hasta ahora, cinco locales ya han dicho adiós, entre ellos un Higley-Wagley en Lexington, Carolina del Sur, y otro en Milwaukee, Wisconsin. En un correo electrónico, la empresa señaló que se trata de acciones necesarias para alcanzar nuestras prioridades estratégicas generales que impulsan nuestro crecimiento a largo plazo. 5. Stop & Shop. El supermercado regional del noreste cerrará nueve tiendas este año. La noticia llega después de que la cadena anunciara el cierre de su famosa tienda de Highland Park, Nueva Jersey, el 23 de marzo. Un portavoz de la empresa explicó a Bears Life que todas las tiendas estaban rindiendo por debajo de las expectativas financieras. Ahora, las autoridades locales tendrán que apresurarse a encontrar nuevos inquilinos de supermercados para el lugar con el fin de compensar la pérdida de las tiendas y evitar los desiertos alimentarios en las comunidades locales. 6. Albertsons. Si la fusión de Albertsons y Kroger se aprueba a finales de año, al menos 300 tiendas de Albertsons podrían desaparecer definitivamente. Esto se debe a que la cadena debe vender locales en zonas donde las cadenas de supermercados se solapan. Para tratar de defenderse de las objeciones antimonopolio a la adquisición de la cadena de supermercados por Kroger por valor de 25 mil millones de dólares. A principios de este año, un grupo de 25 consumidores presentó una demanda colectiva alegando que la fusión daría lugar a un gigante de la alimentación con una cuota del 36% del mercado. En un momento en que la inflación sigue afectando a los precios de los alimentos. Si se consuma la propuesta de adquisición de Albertsons por Kroger, el poder combinado de la empresa se utilizará para aumentar los precios de los comestibles. Además de disminuir la calidad de los alimentos, eliminar puestos de trabajo, cerrar tiendas y ofrecer menos opciones a los consumidores debido al solapamiento de zonas geográficas, afirma la demanda. Independientemente del resultado, Albertsons va a cerrar 26 establecimientos a lo largo de las regiones occidental, noroccidental y suroccidental de Estados Unidos para ahorrar costes. Así como tiendas en el oeste de Arejo se cerrarán debido al bajo rendimiento de las ventas, dijo el portavoz de sus respectivas divisiones, según Orange Country Register. Tres de las tiendas de la compañía en Idaho también cambiarán de propietario, incluyendo una tienda en Beryl, que se convertirá en una tienda Stocks Fresh Food Market Crosby. 7. Safeway. Safeway, operado por Albertsons, ha informado de una serie de cierres de tiendas a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Al menos seis tiendas bajarán la persiana el 27 de mayo, según ha confirmado la empresa a Best Life. Más de 150 puestos se verán afectados, pero varios asociados de gestión se les dará la oportunidad de transferir a otra tienda. Evaluamos continuamente el rendimiento de nuestras tiendas y, en ocasiones, es necesario cerrar los establecimientos que no cumplen las expectativas financieras, dijo el portavoz. El portavoz añadió que la empresa sigue comprometida con el área de San Francisco, donde opera otras 16 tiendas. 8. Acme. Acme, empresa hermana de Safeway, también está reevaluando su huella al pormenor y deshacerse de los lugares no rentables. En 2023, la cadena de supermercados planea reducir sus metros cuadrados inmobiliarios en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, cerrando docenas de tiendas y el proceso informa CBAs. Expertos minoristas creen que los cierres también están vinculados a sus empresas matrices en curso de fusión. Y las medidas de reducción de costes que tienen como objetivo ahorrar miles de millones en costos de bienes raíces este año. 9. Save a lot. A partir de junio, Save a lot querrá ocho tiendas de comestibles en Maine, Massachusetts y Vermont, dijo el CEO Zach Square. Los lugares no han sido financieramente sólidos durante años, simplemente no pudimos conseguir suficiente apoyo para ellos, lo intentamos. El aumento de los alquileres y los problemas financieros fueron los culpables, añadió. No tomamos la decisión a la ligera y los mantuvimos abiertos muchos años más de lo que debíamos. Porque nos preocupamos por nuestros empleados y conocíamos el factor de comodidad para los clientes mayores y los que trabajan, prosiguió Sclar. Podríamos haber hecho muchas cosas. Ha sido una lucha. 10. Whole Foods. Whole Foods, propiedad de Amazon, lucha por demostrar su valía en un sector cada vez más competitivo. A medida que otras grandes cadenas minoristas de alimentos comienzan a ofrecer productos orgánicos, incluido Aldi con descuento. La tienda de comestibles está viendo una disminución persistente en el tráfico peatonal, una disminución en el crecimiento de las ventas y una disminución en las ganancias. Sus problemas son tan complejos que los expertos del sector se preguntan si la empresa sobrevivirá otros cinco años o acabará desapareciendo mucho antes. Aunque Amazon cerró recientemente varias tiendas Amazon Go y Fresh para centrarse en Whole Foods. Los continuos problemas con los proveedores, la caída de la demanda y los problemas de entrega son la prueba de que su empresa matriz aún tiene mucho por hacer, si quiere encontrar una fórmula de éxito. Ahora mismo, la cadena está cerrando locales en San Francisco, Nueva York, Massachusetts y Illinois. 11. Big Lots. Big Lots acaba de publicar un nuevo plan para recortar gastos y prepararse para la recesión económica que ya se está produciendo. La cadena de supermercados de descuento se está retirando de las zonas urbanas y emigrando a pueblos pequeños, para abandonar los alquileres caros y los impuestos más altos de las grandes ciudades estadounidenses. En el proceso, puede desaparecer alrededor del 10% de su huella minorista, lo que significa que pueden producirse 140 cierres de tiendas antes de finales de 2023. En las ciudades pequeñas, el director financiero, Jonathan Ramston, afirma que Big Lots se enfrenta a menos competidores y puede operar las tiendas por menos dinero, lo que le reporta más beneficios que sus ubicaciones en las grandes áreas metropolitanas o cerca de ellas. Nuestra estrategia inmobiliaria se orientará cada vez más hacia las tiendas de las pequeñas ciudades rurales, donde la economía es mucho más fuerte que en las tiendas urbanas, dijo. Los cambios en la red de tiendas de Big Lots se producen en un momento en que la empresa se enfrenta a un descenso de las ventas. La inflación, históricamente alta, ha golpeado con especial dureza a los consumidores de rentas bajas, la principal base de clientes de Big Lots, según expuso el consejero delegado Bruce Thorne. Eso ha llevado a muchos de ellos a aplazar la compra de los artículos no esenciales que vende Big Lots. 12. Dollar General. Dolar general opera con márgenes muy estrechos y altas tasas de hurto en sus tiendas, volviendo varios lugares no rentables. La cadena de descuento más grande y popular en el país está poniendo fin a las operaciones en algunas ciudades, de Indiana y Ohio, debido a los crecientes niveles de contracción y las preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores. En un comunicado, un funcionario corporativo dijo que la decisión de cerrar las tiendas se tomó después de una cuidadosa consideración por parte de la empresa. Dollar General está continuamente evaluando nuestras tiendas y la mejor manera de servir a nuestros clientes, dijeron. Aunque la compañía no dio un número específico, fuentes informadas dijeron que alrededor de 200 tiendas desaparecerán este año. 13. Family Dollar. Con su empresa matriz llevando a cabo cierres masivos de tiendas, muchas tiendas Family Dollar también se están quedando a oscuras. En una nota a los compradores, Family Dollar declaró que los próximos cierres se deben a circunstancias fuera de su control. Todas las ubicaciones que han tenido un bajo rendimiento en los últimos cinco años serán eliminadas en alrededor de 500 puestos de trabajo. Es probable que se reduzcan para el 30 de julio, reveló un portavoz. 14. Lucky Supermarkets. Tras décadas en activo, 16 supermercados Lucky están llevando a cabo ventas por liquidación y cerrando sus puertas definitivamente. El 15 de septiembre, las tiendas dejarán de existir y la empresa traspasará los contratos de arrendamiento existentes a otros brutos. Desde 1935, Lucky es conocida por sus precios justos y su exclusiva gama de productos. Las comunidades a las que han servido durante todos estos años echarán de menos las tiendas que cierran. Todos los que han comprado en Lucky durante más de 20 años afirman que son la tienda de comestibles menos cara de Marin. Incluso añaden papel higiénico durante la pandemia. Desafortunadamente, miles de compradores tendrán que despedirse de su supermercado local Lucky. 15. Trader Joe's. Algunos cierres abruptos de tiendas están dejando a los superfans de Trader Joe's cada vez más decepcionados. Desde el 6 de enero, las ubicaciones cierran sin mucho aviso y los analistas especulan que los cierres estaban relacionados con la sindicalización de los trabajadores. Una popular tienda de vinos Trader Joe's de Nueva York cerró apenas unos días antes de que sus 30 empleados tuvieran previsto convocar elecciones sindicales. Lo mismo ocurrió en California, Florida y Washington. Aunque no se han anunciado más cierres desde abril, los últimos problemas financieros de la cadena dibujan un panorama desolador para el crecimiento de las ventas. En 2023. Lo que podría dar lugar a más recortes en los próximos meses. Para muchas comunidades, la ausencia de sus tiendas de comestibles locales va a ser crítica. El Atlas de Investigación sobre el Acceso a los Alimentos Elaborado por el USDA define el bajo acceso a alimentos saludables en relación con la lejanía de las grandes tiendas de comestibles o supermercados. En los últimos meses, las tiendas de comestibles han cerrado en múltiples regiones convirtiéndolas en desiertos alimentarios. Este término describe regiones con falta de supermercados que abastezcan a los residentes locales de alimentos, frescos y prax. Ni qué decir tiene que esto afecta enormemente a la seguridad alimentaria de la comunidad. Desde frutas y verduras hasta leche, azúcar y más, un hogar con ancianos o niños siempre necesita alimentos frescos. Por eso esta situación es tan preocupante para millones de familias que no podrán comprar las provisiones que necesitan para salir adelante cada semana y se verán obligadas a viajar a otras ciudades simplemente para tener acceso a alimentos. Esta situación debe abordarse rápidamente. De lo contrario, seguirán apareciendo más y más desiertos alimentarios por todo el país. ¿Qué opinas sobre este tema? Esperamos tus comentarios y gracias por vernos.